Se ve un burrito humano Hola, yo soy Catherine Brett Y bienvenidos a Vlogmas Día 7, 8 Es el 8 Yo normalmente soy china Pero que impresionante Cuando me acabo de despertar Hola, ¿Cómo les va? Outfit of the day Ya deberían saber Porque lo subí en el vlog de ayer Primero se los quiero mostrar Fenelilla, jean Yo tengo zapatos aún Admito que no sé qué desayunar Porque tiene que ser rápido Y tengo ganas de comer algo cool Porque tengo hambre ¿Qué comer? ¿Qué comer? Puedo revuelta o no Porque ya comí ayer Pan, no sé Cereal, no quiero gastar los flips Tengo Nesquik Pero es que el Nesquik nunca me llena Siempre quedo fallo Este cereal es de Carlos Y me empalaga No sé qué hacer con mi vida Voy a morir con sándwich Porque es fácil pero llena Me voy a poner estos sandales Para mantener mis pies aireados Porque a pesar de que esto No es totalmente cerrado Y tiene huequitos Igual da calor Porque ya pasa el goma Y los toques finales Perfumito Y labial Ready to go Vámonos que voy tarde Llegué fresquecita al curso O sea literalmente llegué así como que No andaba en bus Y quería contarles eso Pero como llegué tarde Tuve que entrar de una Entonces se las estoy contando ahorita Pero ahorita se hace la calor Pero lo bueno es que estaban aquí En el comisariato Y pude venir al centro comercial Y estamos en el carro Y ya no tengo que andar en el bus Igual tengo calor Ya enfocame Te estoy enfocando a ti Me estoy enfocando a mí Aquí está mi mami Mi mamá es tan justa Que cuenta los camarones Para que todos tengamos la misma cantidad Lo que pasa es que siempre peleamos Porque el otro teníamos comida ¿Verdad, menita? Oye, no, yo soy el que ganaba Editando aquí Pero me quedé dormida Y estoy como cuando te duermes Y quedas súper perdida Que sientes que es el día siguiente Bueno, así estoy Son las 7 de la noche O sea, dormí que si toda la tarde Qué día tan productivo hoy De paso, o sea Pueden ver la grasa en mi cara Porque hoy sudé Y bueno, no estaba tan sudada Como otras veces Y por eso sí me acosté en mi cama Pero igual O sea, igual estoy sudada Igual me tengo que bañar Porque asco Dios mío Qué sabroso es bañarse Me encanta Aún me veo brillante Porque ese es mi estado natural Pero no, ya estoy bañadita y limpia Outfit of the noche Blusa azul Short azul Pantuflash azules Qué lindo arbolito Me encanta Están preparando Cotuflash Para una sesión de película ¿Ya has visto la película? Les presento mi cena Cotufas con rufles Y una Oreo para el final De paso Oreo Con mantequilla de marín No sé si es hambre No sé si es ansiedad Pero Tengo hambre Aquí está la peliculita No se le quita la broma De Samsung del televisor Porque todavía está dañado Bueno, ya terminamos De ver la película Vimos Whiplash Es burda de buena Se las recomiendo Y como es una película De un baterista Que quiere ser exitoso Y que se esfuerza Y tal Como que me inspiró Y tengo ganas De estudiar actuación O sea, de estudiarme mis líneas Pues entonces me traje aquí Mi bolso Porque como hoy es viernes Ya no lo voy a dejar afuera Porque yo siempre lo dejo afuera Y voy a ponerme A practicar Bueno, sí A practicar Mis líneas Miren, les voy a mostrar Lo que ya me sé Ya me sé todo esto Y ya me aprendí De este lado Esta línea Esta línea Y esta O sea que en total Me sé 10 líneas Y ahora me voy a aprender Tres más No puedo creer Que ya he tenido Que enterarme Tengo que buscar En la laptop El texto en inglés Porque me lo pasaron Fue en Españoleto Y como estaba en Españoleto Es un texto de Ross y Rachel Los de Friends Y Erick, Raquel Y Ramón Entonces los nombres Están así como que No sé Traducidos Y no los anoté Porque quiero que sean Los nombres originales Entonces necesito Buscar el texto original Dios mío En serio es tan complicado Conseguir el texto We were on a break Ay, Dios mío Ah, lo conseguí Sí Ok, alright How was she? Y yo digo Bueno, está bien ¿Cómo estuvo? Ajá, ¿y cuál es el nombre Que me falta? Ajá, enterarme por Uh, se enteró por Gunter ¿Dónde está mi bolígrafo? Sí, de eso no me quedan dudas No puedo creer Que haya tenido Que enterarme por Gunter Ok, ahora sí A practicar mis líneas Me voy a aprender Y por eso piensas Que estuvo bien Lo que hiciste Luego, sí De eso no me quedan dudas No puedo creer que haya tenido Que enterarme por Gunter Y, ay, qué tierno Creo que ya me estoy enamorando De nuevo Listo Les voy a decir Las últimas seis Que me aprendí O sea, ahorita Acabo de como que Medio memorizar tres Pero hace como dos días Que me estoy aprendiendo Otras tres O sea, las primeras tres Entonces son seis En total Si saben sumar Saben que son seis Entonces Esas seis son Que un momento Que hora se fue Dios mío Estaba ahí Estaba ahí Cuando yo fui Pero no te importó Poner en riesgo Nuestra relación por ella Nos habíamos dado un tiempo Estas son las primeras tres Y las tres de ahorita Son Y por eso piensas Que estuvo bien Lo que hiciste Sí, de eso No me quedan dudas No puedo creer Que haya tenido Que enterarme por Gunter Ay, qué tierno Creo que ya me estoy Enamorando de nuevo Me falta pulir Obviamente Porque lo hice Muy poquito Pero ahí vamos Mañana continúo Es que tengo que seguir escribiendo Para que sepan Lo que hago O sea, la técnica Que nos dio el profesor Es que escoges tres líneas Y luego las escribes Una y otra vez En un papel Y te las vas diciendo A ti mismo A medida que las vas escribiendo Y luego Te las vas diciendo Sin escribirlo Y luego lo repites todo Y luego de atrás Para adelante Y de adelante Para atrás Hasta que ya te lo sabes perfecto Las que ya me sé perfecto Son las primeras siete Se las voy a decir No te puedo hablar En este momento No te puedo ni mirar Solo vete por favor Un error por favor Te acostaste con otra mujer Sabes que quiero que te vayas Vete, vete ahora Bueno, está bien ¿Cómo estuvo? Te gustó Dale, dijiste Querías hablar Hablemos entonces ¿Cómo estuvo? Diferente, bueno Y se las puedo decir al revés Diferente, bueno Te gustó Dale, dijiste Querías hablar Hablemos entonces ¿Cómo estuvo? Bueno, está bien ¿Cómo estuvo? Vete ahora Un error por favor No te acostaste con otra mujer Sabes que quiero que te vayas Vete, solo vete Por favor No te puedo hablar En este momento No te puedo ni mirar Ahora voy a pasar A este cuaderno Que es súper lindo Me lo dieron en Forever 21 Voy a pasar lo que tengo En digital Aquí en la laptop Que es las ideas Para los videos De aquí de YouTube Pero me gusta Tenerlos escritos Y voy a usar Este cuaderno Ahora para mis ideas Así que voy a hacer eso Listo Me encanta ver las cosas escritas En la cámara se ve bello Se ve todo así rectico Bueno, ya son las 12 de la noche Y asombrosamente tengo sueño Me asombro porque dormí toda la tarde Pues o sea, debería estar como que activa Pero no, estoy bastante cansada Así que lamentablemente Este vlog llegó a su final Hoy vlogué muy poquito Por eso mismo De que me quedé dormida Y no hice nada Durante toda la tarde Y lo siento mucho Porque probablemente Sea un vlog muy corto De todas formas Los amo muchísimo Gracias por ver mis vlogs Por siempre apoyarme Por todo Y nos veremos mañana Con un nuevo vlog Que siento que va a tener Muchísimo más contenido Así que estén pendientes Una vez más Los amo Y chao